Música Durante la noche, varias agencias trabajaron para extinguir fuego en un edificio en Bethany. El incendio ocurrió cerca de la calle Norte 27 y la avenida Rockwell. Los equipos no están seguros de cómo comenzó el siniestro, pero pueden decir que afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente. Una familia de Bixby milagrosamente logró escapar de un incendio que casi destruyó su casa el pasado viernes. El incendio comenzó en un armario dentro de su casa y causó varios daños significativos en su hogar. Kaitlyn Ashley es la madre soltera de dos hijos con necesidades especiales y cuidadora de su padre. La señora Ashley estaba en el trabajo cuando empezó el fuego y afortunadamente, tanto el papá y los hijos salieron ilesos del fuego. Los bomberos aún buscan la causa de este siniestro.